Hola mis amigos, bienvenidos a tips y recomendaciones con DJ Pizgamix Estos son los tips y recomendaciones con DJ Pizgamix, el youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec Dale like y suscríbete a nuestro canal, DJ Pizgamix, el youtuber sonidero Hola que tal amigos, como están? En los videos anteriores hablamos de los medios, cortes de los medios, la prueba de los medios Ahorita vamos a hacer algo muy chulo que a nosotros nos encanta, la combinación de altavoces Vamos a poner ahora los medios en medio grave como les había explicado en el video anterior Y les vamos a agregar un driver, tenemos un driver de este lado, obviamente ya está conectado el driver Ahí está conectadito el driver y vamos a proceder a meter el otro driver que es el canal L Obviamente todo en estéreo amigos, y fíjense amigos, lo que estoy ocupando nada más El amplificadorcito que ya está conectado para los drivers Aprovechando les explico, A izquierdo que es el de allá, misma izquierda Y B que es el R, el derecha que es de este lado, ok? Entonces ya está conectado el amplificador, ya lo prendimos, ya lo conectamos Estas tienen entradas de plug, salidas de plug, perdón En las cuales pues ya conectamos los driversitos, verdad? Obviamente el driver se va a conectar en el high mid A los que no han visto mi video los invito a que vean como se hacen las pruebas con los drivers Se sacaron los high mid, obviamente L y R, respetando L y R Y pues obviamente el medio se queda como estaba antes El medio y pues, ahí está, medio grave y driver, ok? Vamos por la parte de enfrente, pero ahora como ya vamos a combinar Ya es totalmente, vamos a hacer pruebas diferentes, no? Quedamos que el medio, el medio como es medio grave Lo vamos a trabajar a 3 Eso de response ya lo había explicado Y ya lo expliqué con manzanas, peras, todo eso A un corte de 100 Hz, el medio es de 100 Hz a 2 kilos, ok? De 2 kilos el medio de 100 Hz a 2 kilos Y de 2 kilos hasta 8, o lo podemos abrir más si queremos Van a ir los drivers, ok? Entonces tenemos medios y medio grave Medio grave y drivers, ok? Entonces corte del medio sería de 100 Hz a 2 kilos Y driver de 2 kilos Que lo podemos bajar a 1.5, máximo es 1 kilo Ya lo habíamos hablado Este, lo vamos a dejar a 2 kilos Y ahorita hacemos pruebas Y el final del driver va a ser a 8 kilos Que lo podemos subir un poco Ya depende de cada quien, ok? Entonces amplificador de medios Amplificador de agudos Que son drivers Y vamos a probar drivers Estos drivers Con medios, ok? Va a ser un poco diferente la soundcheck Pero vamos a ver muchas cosas amigos Así es que Pues vamos a empezar A proceder a grabar Para todos ustedes, ok? Vamos a voltear el micrófono Ok amigos, si me escuchan un poquito lejos Es porque ya volteé el micrófono Vamos a proceder a poner la música Ustedes bien saben Mis disculpas por la música Ya que por cuestiones de copyright No puedo poner canciones Que pues ustedes desean, verdad? Este, vamos a poner Obviamente la misma música Con la que hemos probado Para no saltarnos del compás, verdad? Esa es la de Cumbia del mariachi huepa Pues es huepa Porque no tiene copyright amigos Mil disculpas, vale? Vamos a empezar Ahí está el medio grave Vamos a proceder a subirle el tono driver Ya se le subieron volúmenes Ya se conectó Y vamos a escuchar Como se llegue a con el driver Una vida totalmente amigos Ahora vamos a proceder a darle al otro volumen Vamos a proceder a darle Subirle al driver Más que nada amigos Subimos al otro canal ¡Gracias! 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 Vamos a subirlo un poquito para que ustedes vean como chilla todavía más el agudo, pero aquí como es de cuatro vías depende de otra vía que lo vamos a complementar con las balas, en el próximo video vamos a probar balas, pero ahorita vamos a probar simplemente dándole un corte más arriba a los drivers, así es que vamos a darle un poquito más arriba al corte para que se escuche todavía más chillón. ¡Gracias! 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 de audio con los respectivos drivers amigos, y bueno pues vamos a proceder a poner otra canción para que ustedes vean amigos, este, quiero mandar saludos a toda la banda que está conectada con tu gran amigo DJ Pizga vamos a proceder a hacer unas pruebas amigos para que ustedes vean, ok, vamonos un saludo vamos a proceder y vamos a proceder y y Soundcheck ya con los drivers Y bueno pues en el próximo video Vamos a probar ya con balas Y vamos a darle corte a medios Drivers y balas Así que no te lo pierdas Próximo video, suscríbete, dale like Quiero mandar saludos a los grandes amigos De los demandados, al amigo Muñe Vlogs Al amigo este Yogi y por supuesto a mi tocayo El Camouflage y a toda la banda De Peace Gun, a todos los del grupo Saludos y bueno pues los espero En el próximo video Echale muchas ganas al audio, es el consejo de hoy Y pásatela de poca madre Hasta luego